Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver en el sencillo tutorial de hoy una forma de fusionar dos capas. Para ello vamos a utilizar dos fotografías diferentes, aunque vemos aquí que tenemos el mismo encuadre, y si nos fijamos, también compartimos la misma sensibilidad, la misma focal, la misma abertura de diafragma, pero la velocidad de obturación, como vemos entre esta foto y esta foto, varía entre 4 segundos y 1 segundo. La razón por la que he utilizado estas dos velocidades, la misma foto, es para salvar las altas luces que tenemos en el cielo, o en este caso para acomodar ese cielo a un cielo más real, como realmente es como deberíamos de ver esa fotografía. En este caso vamos a utilizar el cielo de esta foto y vamos a utilizar la exposición general de esta toma de aquí. Lo dicho, vamos a utilizar estas dos fotografías, para ello cogeríamos una foto, pincharíamos sobre una de ellas, con la tecla control o comando en Mac, pulsaríamos y haríamos clic en la segunda foto, ya tenemos las dos seleccionadas, y con el botón derecho del ratón nos vamos a editar en abrir como capas en Photoshop. Este comando lo que hace es utilizar cada foto por separado como si fuera una capa en Photoshop. Vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos Photoshop, abriría una fotografía y abriría otra fotografía. Y como vemos aquí la paleta de capas, tenemos las dos fotos utilizadas en este caso como capas. Si no veis este panel, esta paleta de capas, acordaos que en el menú ventana tenemos que tener activado esta paleta, que la tenemos aquí activada, y es la única forma de verla, si no, no se vería. Bien, la foto en este caso con mayor exposición debería estar abajo, para ello pinchamos y arrastramos, y la foto con menor exposición arriba. En este caso vemos que la foto de arriba es la que funde totalmente, por eso vemos la foto de arriba. Si quitamos el ojo, el icono del ojo, haríamos transparente esa capa y veríamos la capa de abajo. Entonces, la idea de esto es utilizar el cielo de esta capa, pero utilizar el fondo o la exposición de esta parte de abajo, de esta foto. Bien, pues para ello tendríamos que hacer una máscara de capa, que para ello tendríamos que tocar en este botón de aquí abajo, que vemos que es un cuadrado con un círculo en el centro, que si mantenemos un poco la posición del ratón pondría la leyenda abajo, añadir máscara de capa. Hacemos un clic, y por defecto se nos añade una máscara de capa, adosada, la capa en la cual hemos seleccionado. ¿Vale? Por defecto la máscara de capa es nula, es decir, es de color blanco, y no influirá para nada, sería igual de opaca esta máscara que antes de crear esa máscara de capa. Pero, claro, no queremos eso. Para ello necesitaríamos editar esta máscara de capa. Bien, si es blanca, repito, fundiría totalmente, y a medida que la vamos haciendo más oscura, fundiría menos hasta que realmente volverla transparente. Pero aquí lo que quiero es hacer una transición. Es como si fuéramos a hacer una fotografía con un filtro degradado. ¿Vale? Entonces para ello seleccionamos la máscara de capa. Ahora vemos que está seleccionada porque se abrirían o se activarían los cuatro esquinas blancas. Vamos, aquí lo podemos ver perfectamente. Y ahora cogeríamos la herramienta degradado, que ya la tenemos aquí. Se abriría un cuadro de diálogo, una máscara, o, perdón, un panel de herramientas superior, en la cual cogeríamos este degradado, que va desde el color frontal blanco hasta el color de fondo negro. Ok, y trazaríamos una línea desde aquí, donde empezaría la transición, hasta aquí abajo. Y soltaríamos. Ya tenemos la fusión de la capa superior, en transición hacia abajo, hasta más o menos este punto, en la cual ya se desvanecería y se vería la capa inferior. Vemos que si hacíamos transparente, vemos cómo era antes y cómo es ahora. Realmente lo que hemos hecho es esto. Para activar la máscara y visualizar esta máscara de capa, daríamos clic con la tecla Alt activada y veríamos realmente que empezaríamos a hacer la transición desde esta posición hasta esta posición, más o menos, que es donde ya dejaría de fundir. Bien, este ha sido el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Hasta luego. Bien, este ha sido el tutorial de la transición.